¡Suscríbete al canal! ¡Acompáñenos! Pero tampoco estoy diciendo que estoy a favor del maltrato ni en contra de lo mismo. Ah, pues me parece que está muy bien. Porque sí hay mucha gente que maltrata mucho a sus animalitos. Luego los adopta, ya no los quiere y los echa a la calle. Entonces, pues sí, aparte nos afecta a todos porque se hace mucha contaminación también. Pues me parece que es una buena decisión porque, pues sí hay muchos casos. A mí me pasa que a veces voy caminando y veo perritos abandonados. Están, que se les ven los huesitos de que ya no tienen que comer. O gente que tiene amarrados a sus perros en áreas muy chiquitas, no los cuidan. Sí, pero sobre todo también creo que es importante concientizar a la gente de la importancia que si tú quieres tener una mascota, debes saber que implica mucha responsabilidad y cuidado. Pues está bien, ¿no? Yo creo que es correcto. Digo, ningún animal o persona pueden o deben de ser lastimados. Hay que hacer énfasis también para muchos niños que también están en condiciones deplorables. Viven en lugares muy feos, no hay planificación familiar. Digo, entiendo que los animales son importantes y pues de mucha relevancia, ¿no? Porque pues ahí demostramos nuestra cultura, nuestra educación, nuestros valores. Lo aplicamos a un ser vivo. Pero también hay muchos niños que creo que también sería bueno echarles un ojito. Sí, gracias. No, pues no se vale. No se vale. Ya sean los perritos que están en la calle. Y si tienes perritos, pues también hay que operarlos para que no se siga, no siga habiendo más animalitos en la calle. Porque pues también se quedan a veces sin comer. Y pues no falta la gente que les avienta la pedrada y la patada y pues no se vale. No se vale. Hay que cuidar a los animalitos nada más. Está bien porque no deben de maltratar a los animalitos. Pues porque no está bien que estén entrenando a los animales para que las personas que tienen a veces animalitos, ¿para qué lo tienen si no lo van a cuidar, no lo van a, le van a dar la atención que merecen los animalitos? Pues me parece muy bueno que ya hacen algo acerca de eso. Aunque son animales, pues también ellos tienen derecho tanto como nosotros. Pues sí, ahora sí, pues no puedo decirme más, pero estoy totalmente de acuerdo que se haga algo bueno, aunque sea por ellos. Bueno, mira, la verdad yo no soy nadie para juzgarlos. Cada quien pues sabe por qué lo hace uno de dos y pues simplemente no le gustan los animales o porque tienen problemas y se desquitan con ellos. Pues así somos los seres humanos. Si no nos desquitamos con una cosa, lo hacemos con los niños o con los animales. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de las personas están de acuerdo con que se castigue el maltrato animal. Quintana Roo es el sexto estado que castigue este delito. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles. Continuamos con la programación.